Hoy yo soy cumplidor Y canjo en mi cuna Que cante mi adoración De mi coqueta Tijuana Traigo prendido un amor Y por allá en Sinada Se quedó mi corazón El cerro del centinela Al trigo mi viejo guardia Tiene lugar en la historia Esta mi tierra me da Yo soy puro cacharilla Rodido sin pretensión Soy de Baja Calipuría Norteño de corazón Arriba el norte Yo soy de norte Con su valle tan querido Mil veces muerto a pasear Palaco, estación, victoria Cuervos y mi mezquidad Su gran colonia Carranza San Felipe, nunca más Tierra es una esperada Siempre bailada Siempre bailada de sol Desde el altar rumorosa Les brindo yo mi canción Azula, luna, salada Y a la mitad Mi región Mi región Es el cerro del centinela Altivo y viejo guardia Tiene un lugar en la historia Desde mi tierra natal Yo soy puro cacharilla Lo digo sin pretensión Soy de Baja Calipuría Norteño de corazón